Gracias. ¿Cómo has visto el desarrollo del fútbol chileno en los últimos años? Bueno, el fútbol, el fútbol chileno, viene mejorando, evolucionando año a año. Y si pudemos, y yo tengo certeza que ustedes tienen mucho más información que yo, los Jogos, y ahí voy a referenciar, voy a basear en los Jogos Brasil y Chile. Los Jogos Brasil y Chile, en los años 2000, eran los Jogos donde la diferencia del placar era elástica. La equipo brasileña ya sabía que tenía un mayor y que finalizaría la meta con mucho más facilidad. Y solo esta información ya trae a mi pensamiento a respecto de la evolución. Hoy, los confrontos de las equipes chilenas y de la selección chilena, perante sus adversarios de América del Sur, denotan, demostran, estatísticamente, la evolución del fútbol chileno. Creo que está en un proceso de evolución, que hay como evoluir, pero es obvio, es claro, es estatístico la evolución del fútbol chileno. Y yo hablo ahí, ni hablo solo de los últimos cinco años, pero en esta última década, el cuán evolución estaba la selección chilena perante los demás países de América del Sur. Gracias. 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 Gracias.